Y hace un año nos decían que las guitarras tenían que ser su sentimiento, que las guitarras tenían que tener mucho sentimiento y sabor Y esta, esta canción tiene mucho sentimiento y ritmo para Sergio Hernández allá en Minnesota Como dice, la tristeza de la vida Todas las chicas de Aragón Dedícaselo para esos sones, pañales, la banda de la entrada, de la brecha, los nudos de la pastora Venga, asesor, ándale, sigo el viaje Pasaba la vida cantando porque quería tu amor Pasaba la vida cantando porque quería tu amor Que ahora que no lo tengo, que triste me siento yo Pasaba la vida cantando porque quería tu amor 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 Que no tienes tu amor Y que se me acabaron Que te salen de tus manos ¡Eriberto destructor! ¡Eriberto destructor! ¡Eriberto destructor! ¡Eriberto destructor! ¡Eriberto destructor! Tristeza que vuelvo solos, de no tener tu amor Tu vida se va acabando, de pensar que tú estás Tristeza que vuelvo solos, de no tener tu amor Tu vida se va acabando, de pensar que tú estás Esta es la música de El Destructor Música del Recuerdo